Continúa la incertidumbre de corto plazo para el IBEX y el resto de bolsas europeas debido a esas interminables negociaciones que mantienen Grecia y sus acreedores para desbloquear el rescate financiero. Alexis Tsipras, el primer ministro griego, viaja hoy a Bruselas para reunirse con los líderes europeos. Vamos a ver si finalmente se llega a una solución a estas negociaciones interminables porque el mercado quiere cuanto antes una solución. Por su parte, el IBEX 35 atentos porque cotiza muy cerca de ese soporte de 11.150 a 11.200 puntos. Perder este nivel de precios le abriría la puerta hacia nuevos descensos hasta la media de 200 sesiones que aparece en niveles de 10.930 puntos.